Este es el tiempo Este es el tiempo para que pase Shirley Shirley, nuestra hermana Shirley nos va a deleitar en esta noche con una canción también Yo no sé de ustedes, pero yo me he quedado asombrada con las seis muchachas que acaban de pasar Gloria a Dios, en verdad que gloria a Dios Porque el talento no simplemente es poderlo hacer allá abajo El talento y tener el valor, la valentía de pararte aquí Tú dirás, bueno, quizás los muchachos de la alabanza ya tienen costumbre de pararse aquí enfrente Te voy a agarrar un micrófono, déjame decirte que mis manos me están temblando Pero gloria a Dios, cante la alabanza que voy a cantar Quisiera leer un poquito acerca del amor ¿Cuántos conocen el amor de Dios? Gloria a Dios ¿Cuántos saben que ese amor es un amor incomparable? Es un amor invencible, es un amor que lo dio todo por ti y por mí en una cruz Amén Gloria a Dios Y el libro que yo quiero leer, no lo tienes que abrir Quizás ya lo has leído antes Dice en 1 Tintios 13, versículo 4 El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita No guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca, nunca deja de ser Y si tú te pones a pensar ese amor, ese amor, ¿dónde yo puedo encontrar ese amor? Allá arriba, o aquí abajo, en Dios, en nuestro Dios Y la canción que voy a cantar en esta noche se titula Amarte Más ¿Por qué amarte más? Porque a veces tú te pones a pensar y dices Dios, tú me amaste a mí de tal manera que diste a tu Hijo único Para morir en una cruz, para darme a mí salvación Yo quiero amarte más, porque siento que el amor que yo te doy a ti no es suficiente ¿Cuánto quieren amar a Dios más en esta noche? Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Bien! ¡Aleluya! Dentro de tu corazón está mi libertad En tus versos encontré un lugar para gozar Humillarme por entera para escucharte Porque siento que mi fe se hará gigante cuando usted me hable Y perder mi corazón de tanto darse, de tanto entregarse a ti Derretir como la cera mi intelecto Y servirte con el corazón sin lógica, sin argumentos Pues total la vida misma se hace lógica Porque te tengo a ti Te tengo a ti Y amarte más Unirme entero mi corazón Amarte siempre, amarte Darte más que mis besos Mi vida en sacrificio y seré tu templo Amarte más Amarte más Quiero que brote la alabanza de mi boca que brota de mis adentros Que pretende llegar a ti, Señor Amarte más Dios Cuando me apoyo en ti Entonces tengo paz Desvaneces mi temor y mi necesidad No me guío por mi vista, solo tus preceptos Me hacen caminar segura entre los fuertes vientos Y me dejan ver un horizonte claro Entre la tempestad Quiero derretir con placer a mi intelecto Y servirte con el corazón sin lógica, sin argumentos Pues total la vida misma se hace lógica Porque te tengo a ti Te tengo a ti, Señor Y amarte más Unirme entero mi corazón Amarte siempre, amarte Unirme entero mi corazón Y daré más que mis besos Mi vida en sacrificio y seré tu templo Amarte más Quiero que escuches la alabanza de mi boca que brota de mis adentros Que pretende llegar a ti, Señor Quiero que no levantes tus manos en esta noche Y dile, Señor Quiero amarte más Darte mi vida sin pretextos, Señor Sin pretextos, Dios Quiero amarte más Poniendo entero mi corazón Amarte siempre, amarte Darte más que mis besos Mi vida en sacrificio y seré tu templo Amarte más Quiero que escuches la alabanza de mi boca que brota de mis adentros Que pretende llegar a ti, Señor Llegar a ti, Señor Llegar a ti, Señor Llegar a ti, Señor Y amarte más Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!